Hola, muy buenas tardes, estimados docentes y público en general que me sigue en este canal. Agradeciendo de antemano su preferencia, ahora les traigo lo que son las secuencias didácticas, haciendo una crítica a este proceso y habilidad que desarrollábamos los maestros hace ya algunas décadas. Por esta razón le he denominado planear mediante secuencias didácticas un proceso que ni los docentes chavorrucos deberíamos seguir desarrollando. A partir de ello lo que pretendo en este webcast es sobre todo que entendamos que las secuencias didácticas se desarrollaban para una forma de trabajar el proceso de enseñanza muy diferente a las exigencias actuales que se imponen ante una nueva generación de estudiantes y sobre todo con formas diferentes de aprendizaje. Así que iniciamos. Una de las cosas importantes que debemos considerar es que esta idea de las secuencias didácticas se estuvo trabajando de manera muy amplia en lo que fue la formación de docentes en los años 70 y años 80. Por eso es que si decimos que si tú tuviste la fortuna de formarte como docente en los años 70 y 80 quizá eres un docente chavorruco y seguramente recordarás que en aquellos entonces se nos formó en la idea de que la planeación didáctica era un diseño de acciones definidas para lograr un objetivo y esa era básicamente la clave. Y a este tipo de acciones dirigidas por el maestro pero realizadas por el alumno eran denominadas secuencias didácticas porque lo que hacíamos era definir un conjunto de actividades que paso a paso los chicos iban a desarrollar sin necesidad de que ellos tomaran una acción importante en su trabajo sino solamente obedecían lo que nosotros les íbamos diciendo que deberían desarrollar a partir de ello nosotros debemos tomar en cuenta que en aquellos en tiempos y esperemos que no se dé aún en la actualidad el enfoque de aprendizaje estaba centrado en el maestro es decir el maestro era quien tenía el conocimiento y la experiencia y por lo tanto era quien dirigía todos estos aprendizajes y los procesos de enseñanza que él desarrollaba deberían ser planeados de tal manera que llevar a los chicos desde cosas sencillas a cosas complejas desde realizar ejercicios o actividades muy concretas a algo más complejo por ello es que se definía que estábamos dentro de un aprendizaje centrado en el maestro y los alumnos lo único que hacían era sobre todo obedecer las indicaciones que el maestro hacía en este sentido el maestro sólo lo que realizaba en su aula era lo que había planeado y para ello se definían las diferentes secuencias privaba un diseño de enseñanza definido por el maestro y esta era básicamente la apuesta que se hacía para tener un éxito en el aprendizaje de los estudiantes a partir de ello tendríamos entonces que considerar cuál es el origen de la secuencia didáctica para entender por qué el maestro tenía que planear de esta forma y sobre todo considerar que el estudiante era alguien que solamente estaba en el aula para escuchar y para obedecer lo que el maestro le iba indicando bueno tenemos en primer lugar que el origen de la idea de secuencia didáctica está en este librito que seguramente todos conocemos porque es la base del trabajo de muchos docentes que se denomina los principios básicos de el currículum y la enseñanza que fue escrito en 1949 por rap tyler y dentro de este libro rap tyler nos maneja la idea de que el proceso de planeación debe responder a cuatro preguntas clave que aprendizaje se quiere que los alumnos logren y esto tiene que ver con los objetivos un punto número dos que es importante para esto que estamos comentando mediante qué situaciones de aprendizaje podrán lograrse dichos aprendizajes y a esto se le denominó actividades un punto tres qué recursos se utilizarán para ello que no es otra cosa más que los recursos didácticos o material didáctico como le conocimos aquí en méxico y un punto número cuatro que era también importantísimo cómo evaluar es y efectivamente los alumnos han aprendido dichos objetivos y esto pues era el proceso de evaluación como podemos apreciar hay cuatro aspectos importantes que voy a lograr cómo lo voy a lograr con qué me voy a ayudar para lograrlo y sobre todo cómo sabré si se logró o no se logró esas eran las fases del proceso de planeación que rap tyler manejaba en este texto pero es en el mismo libro en el capítulo tres donde rap tyler desarrolla este punto importante cómo pueden ser organizadas las experiencias de aprendizaje para una enseñanza efectiva y ahí es donde rap tyler nos dice claramente las actividades de aprendizaje deben organizarse para producir un efecto positivo y el logro de los objetivos por lo tanto vemos cómo está concatenado el logro de los objetivos de aprendizaje o ahora les llamamos aprendizajes esperados con el desarrollo y planeación de actividades concretas y ahí es donde él definía que este tipo de actividades que el maestro debería planear deberían considerar tres características importantes continuidad secuencia e integración es donde aparece de manera concreta la idea de secuencia en relación a las actividades que el maestro debería planear por ello es que decía rap tyler la secuencia en las actividades de aprendizaje se refiere al desarrollo progresivo de la comprensión habilidad o actitud sobre un tema y esta es una de las cuestiones importantes de las secuencias van desarrollando progresivamente los procesos ya sea de comprensión o de habilidad que los chicos deben dominar al final de la lección y también nos subrayaba de manera muy concreta lo siguiente la secuencia enfatiza la importancia que cada experiencia sucesiva se debe fundir sobre la precedente ahí está el enlace que se hace como secuencia pero la clave es que la que sigue la etapa que sigue debe avanzar en profundidad y amplitud poniendo el acento en los niveles superiores de cada actividad de aprendizaje sucesiva y no en la repetición esto es algo muy importante porque a veces olvidamos al planear una secuencia didáctica que la actividad subsecuente a otra debe tener mayor profundidad mayor exigencia y sobre todo debe ser superior a la que le precede con este concepto pudiéramos entonces retomar algunos otros aportes de grandes pedagogos que nos enseñaron cómo hacer secuencias didácticas y una de ellas es Hilda Tava que fue alumna de Ralph Tyler es la que primero propuso el hecho de denominar las actividades secuenciales en la planeación en este texto que como ustedes lo podrán apreciar un texto también muy conocido por muchos docentes que se llama elaboración del currículum y ella en su propuesta de planeación concretamente en la sexta etapa denominada organización de las experiencias de aprendizaje es donde define la idea de secuencia de aprendizaje y lo define de esta manera a partir de lo que se tenía el hecho de que necesitamos convertir los objetivos en actividades de aprendizaje productivas este es el fin creativo dice ella de la secuencia y de la planeación es necesario que organicemos las experiencias de aprendizaje para que resulten adecuadas y eficaces por lo que nos dice ella el requisito importante es que sigan una secuencia que permite el aprendizaje continuo y acumulativo para tener un avance inductivo hacia la generalización y llegar a la abstracción con lo cual se logrará adquirir conceptos y actitudes como podemos apreciar tiene mucha relación con lo que Ralph Tyler había escrito en su libro en 1949 y es precisamente esta autora quien maneja que las experiencias de aprendizaje deben tener tres etapas en las secuencias en primer lugar esta secuencia debe tener experiencias de aprendizaje introductorias donde por lo general se definen cuestiones de exploración y orientación de desarrollo donde estarían aspectos ligados a actividades de análisis estudio y generalización y un último punto culminación donde la base es que las actividades tengan relación con aspectos de aplicación y de resumen si podemos apreciar en esta secuencia nos daremos cuenta que las diferentes actividades van teniendo una mayor exigencia en el trabajo que deben realizar los estudiantes por ejemplo, primero deben explorar, después deben analizar, después deben generalizar, después deben aplicar y por último deben concluir en un resumen o alguna otra actividad no es posible repetir o regresarse con algunas actividades y esa es la base de este tipo de etapas a partir de ello también otro de los grandes autores relacionados con lo que es la teoría educativa y los procesos de planeación nos referimos propiamente a Robert Cañé amplía la idea de planear mediante secuencias en este librito muy importante que me parece no ha sido traducido al español y que se denomina las condiciones del aprendizaje pues bien, ahí es donde Robert Cañé le denominó secuencia de enseñanza y que implicaba esta idea de secuencia de enseñanza sobre todo que la denominación de un modelo de instrucción estaba determinada por tres fases y nueve eventos de aprendizaje importantes fase preinstruccional, fase instruccional y fase postinstruccional algo que después de una manera sin sentido se le denominó inicio, desarrollo y cierre y que fue exageradamente difundida esta forma por los procesos que a veces más por ocurrencia resultaron en la evaluación de los docentes desarrollada por el INEE sin embargo, Robert Cañé hacía una propuesta muy concreta para desarrollar estas tres fases en la fase preinstruccional era necesario lograr estas tres actividades en primer lugar, lograr y controlar la atención de los estudiantes en segundo, informarle a los estudiantes los objetivos que iban a desarrollarse y a lograrse un tercer punto en la fase preinstruccional estimular el recuerdo del aprendizaje anterior ya dentro de lo que es la fase instruccional tenemos otras tres etapas presentar el estímulo inherente a la tarea proporcionar orientación para el aprendizaje y sobre todo proporcionar retroalimentación o refuerzo para que todo lo que hasta ese momento se había logrado quede mejor comprendido y por último en la fase postinstruccional lo que tenemos es la valoración del desempeño así como también una parte importante que hacía Robert Cañé era dar indicaciones para la transferencia y con otras actividades asegurar la retención recordemos que Robert Cañé se le ha denominado que es un autor asociacionista pero lo que él hacía era combinar elementos del enfoque psicopedagógico-conductista con elementos del enfoque psicopedagógico-constructivista de la mano de David Ausubel y fue precisamente en estos libros uno muy conocido por todos nosotros que son los principios del diseño instruccional aunque aquí en español se le denominó planeación de la enseñanza donde él refleja estas fases de desarrollo de trabajo y otro que por mala fortuna no ha sido traducido al español que se denomina las bases del aprendizaje para la enseñanza y es donde podemos encontrar esta idea muy concreta de que planear la enseñanza implicaba llevar una secuenciación de fases o etapas pero sobre todo considerando la profundidad y el logro de los objetivos y bueno Cañé también nos refirió la idea de que toda secuencia toda secuencia de enseñanza depende del tipo de aprendizaje que uno como docente quiere lograr entonces no todas las secuencias se aplican de la misma manera para todos los procesos de aprendizaje y fue quien definió ocho tipos de procesos de aprendizaje que aquí los tenemos aprendizaje de señales aprendizaje de estímulo-respuesta encadenamiento motor asociación verbal discriminaciones múltiples aprendizaje de conceptos aprendizaje de principios o resolución de problemas dependiendo del tipo de aprendizaje que tú quieras lograr como docente en los estudiantes entonces depende el tipo de secuencia que debes utilizar esa era la base importante de estos autores y ya más adelante sobre todo en lo que se refiere a su esposa Leslie Bryce ella ya de manera concreta en 1967 desarrolló considerando considerando la esencia y la teoría pedagógica de Robert Cañé desarrolló este texto que también no se conoce a profundidad en nuestro contexto que se llama secuencias de enseñanza en relación a las jerarquías de competencia y aquí desarrolló pero de manera experimental en algunas escuelas de educación básica en Estados Unidos nueve formas de trabajar secuencias de aprendizaje este texto se considera uno de los más importantes e ilustrativos pero sobre todo prácticos para entender la idea de secuencias secuencias de aprendizaje aplicadas y así es como se ha venido desarrollando la idea como podemos apreciar esto de secuencias de aprendizaje secuencias de enseñanza o secuencias didácticas no solamente es poner actividades de inicio actividades de desarrollo o actividades de cierre como es manejado por una gran generalidad sino tiene su esencia a partir del tipo de aprendizaje que quieras lograr y el objetivo con el cual tú estás trabajando en los estudiantes ya en un contexto más cercano a nosotros seguramente ¿no? aquellos que nos formamos en los años 80 recordaremos que en México se desarrolló de manera muy amplia el trabajo dentro de lo que es la formación de docentes con este autor Imideo Giuseppe Nerici que como todos recordaremos aunque tiene un nombre italiano porque precisamente nació en Italia aunque desde muy pequeño su vida se desarrolló en Brasil por eso es que se considera como un pedagogo brasileño pues en 1969 Nerici publica este texto importantísimo para formar docentes la didáctica general y contribuye muchísimo al ámbito del desarrollo de la planeación porque este texto fue el que se logró traducir y no tanto los textos de los autores que referí antes y bueno este nos permitió formarnos como docentes porque también era muy didáctico en sus formas de plantear los procesos que un docente debería realizar de manera concreta desde que llega a la escuela desde la organización de la escuela pero sobre todo la organización del aula y organización de su trabajo él nos permitía dar cuenta de todo este proceso y es precisamente en el capítulo número 6 que le llama el planeamiento didáctico donde presenta lo siguiente toda planeación de las disciplinas comprende el plan de curso el plan de unidad y el plan de clase seguramente recordarán los docentes de aquellos años que lo que uno tenía que hacer era precisamente planear el curso planear el curso por unidades y después planear cada clase ahora parece ser que nos conformamos con que la SEP con que la SEP nos dé ya planeado el curso y nosotros medio planeamos algunas clases peor aún hay quienes incluso compran ya las planeaciones para entregarlas a sus directores pero bueno esto no debe ser así debemos recordar que la planeación es arte y ciencia como diría John Dewey todo proceso de diseño instruccional tiene una parte de ciencia porque debe estar fundamentado en procesos teórico pedagógicos y una parte de arte porque se desarrolla a partir de la creatividad y habilidad que tienen los docentes considerando el contexto donde trabajan y las características de sus estudiantes a partir de todo esto Nereshi nos decía todo plan de clase debe contener un principio una secuencia o desarrollo y un fin y es donde nosotros considerábamos la idea de principio desarrollo y fin que es después se vino socializando ya les decía en los últimos años con propuestas un tanto raras y permitir la estructuración de Nereshi de un todo lógico psicológico sobre el cual puede estudiar el estudiante con ello fuimos formados muchos docentes con esta idea sobre todo a partir de lo que fue la formación de docentes en la reforma de 1975 donde se tenía como base de la formación de estos docentes a la didáctica a la didáctica la asignatura de la didáctica y muchas materias versaban sobre ella posterior a esta situación se vino una reforma en 1984 donde ya la formación de docentes adquiere el carácter de licenciatura y se renueva el plan de estudios y ahora se trabaja a partir del laboratorio de docencia pero aquí debemos considerar algo muy importante aunque cambió de nombre esto de didáctica al laboratorio de docencia por lo general los docentes que enseñaban o formaban docentes en aquellos años por lo general siguieron considerando la esencia de lo que era la didáctica y recurrían a planear a planear de una forma como había sido definida por Robert Gagné combinando muchas de las cosas con las propuestas de Nerishi y surgió algo muy importante una planeación a partir de formatos claro este era un formato concreto para que permitiera el desarrollo de las diferentes secuencias de los maestros no como ahora los formatos engorrosos que se manejan dentro de lo que es la planeación y que muchos docentes detestamos muchos docentes detestamos aquel formato aquel primer formato para planear tus clases se le denominó la carta descriptiva la carta descriptiva que en esencia servía para lo que Nerishi nos decía planear un curso planear una unidad pero sobre todo la utilizamos más para planear nuestras clases y la planeación se hacía de acuerdo a cada uno de los temas u objetivos que teníamos que desarrollar no había planeaciones semanales no había programaciones semestrales como en algunos niveles se hace la planeación tenía que hacerse de acuerdo al objetivo que iba a desarrollarse por lo cual las planeaciones por lo general uno las realizaba del diario uno debería planear casi del diario después ya vino la idea de planearse por semana y se le llamó semanario pero bueno esa es otra cosa aquí la clave es que tenemos la carta descriptiva como un formato que nos permite de una manera ágil organizar los diferentes procesos que conlleva una planeación y podemos apreciar aquí sobre todo la apuesta que hacía Rapp Tyler con los procesos que él manejaba qué voy a lograr es decir el tema u objetivo dos cómo lo voy a desarrollar donde entra la secuencia las actividades tres con qué me voy a ayudar es decir el recurso o material didáctico por último cómo sabré si se logró o no se logró qué es la evaluación esta era la base de una planeación mediante la carta descriptiva sencilla con un formato muy concretito un formato ameno en el cual uno lo que hacía era poner el tema definir el objetivo de enseñanza y realizar su secuencia de las actividades y aquí es donde uno desglosaba las diferentes secuencias poníamos la forma cómo se iba a desarrollar la evaluación y qué recursos se iban a utilizar a partir de ello a continuación ejemplificaré de manera muy concreta cómo se hacían las secuencias cómo se hacían las secuencias a partir de un objetivo determinado y para ello voy a considerar dos ejemplos concretos tomando en cuenta la taxonomía de Benjamin Bloom que fue muy importante en aquellos ayeres y también tomando en cuenta el diseño instruccional de Robert Cañera bueno con Benjamin Bloom tenemos lo siguiente que es algo que también nosotros debemos cuidar uno de los grandes aportes que fue una maravilla en 1956 cuando se publicó por vez primera la taxonomía de Benjamin Bloom fue precisamente el gran apoyo que le vino a dar a los procesos de planeación de los docentes porque recordemos que hasta antes de la etapa de Ralph Tyler los docentes no planeaban por objetivos planeaban por temas a partir de las propuestas de Ralph Tyler y después de Benjamin Bloom aparece la idea de planear por objetivos ahora nosotros planeamos por aprendizajes esperados y bueno esta taxonomía vino a apoyar mucho a los docentes porque nos permitía considerar cuáles eran los verbos los verbos importantes en el aprendizaje y con ellos formulábamos los objetivos uno como docente debería escribir los objetivos ahora muchos maestros nos conformamos con los que nos manda al hacer pero hay que tener cuidado porque a veces hay algunos errores en los que se denominan aprendizajes esperados pero eso ya lo platicaré en otro momento en primer lugar Benjamin Bloom nos decía que había verbos de acuerdo a los niveles taxonómicos o de jerarquía que él manejaba había verbos para recordar para comprender para aplicar para analizar para evaluar y para crear esa era la base precisamente de Benjamin Bloom y para que yo pudiera trabajar mi planeación lo primero que debería tener es un objetivo y el objetivo debería partir de un verbo entonces si yo de alguna manera retomo el verbo el verbo pudiéramos decir calcular el verbo calcular que lo tenemos aquí y defino a partir de él mi objetivo entonces yo para hacer mi secuencia de planeación mi secuencia de planeación lo que tenía que hacer es ir de actividades de recuerdo pasar por actividades de comprensión por actividades de aplicación y por actividades de análisis para llegar a cálculo y esta era la idea de la secuencia que yo tenía que hacer ir recorriendo ir recorriendo desde lo básico e ir aumentando como decía Ralph Tyler y Gilda Tava en profundidad y amplitud las actividades de mis estudiantes entonces en recuerdo a lo mejor elegía yo dos actividades y ponía a los chicos a relacionar o les pedía que repitieran dejaba ya esas actividades y me pasaba el nivel de comprensión y aquí quizá les explicaba o la otra les pedía que seleccionaran algunas cosas quizá daba otra actividad de comprensión ahora les voy a pedir que clasifiquen dejaba el nivel de comprensión y pasaba al nivel de aplicación donde quizá les iba a pedir que eligieran que practicaran que operaran que usaran que ilustraran etcétera yo definía cuántas actividades ponían cada uno de los niveles para llegar al nivel que me exigía mi objetivo definido que era calcular y aquí también podía poner una o dos actividades a lo mejor para que ellos distinguieran o para que ellos a lo mejor contrastaran pero con ello llegaba yo a lo que había propuesto en el objetivo calcular x situación y esta era la idea de la secuencia por eso es que en la secuencia no se puede poner cualquier actividad se le da más el sentido de que debe llevar actividades de inicio desarrollo y de cierre pero no se sabe qué se debe poner en cada uno de estos aspectos si yo por ejemplo iba a manejar quizá un verbo de los de mayor jerarquía que era quizá podríamos decir construir en este caso construir mi secuencia didáctica tenía que hacer un recorrido de esta manera de aquí hasta llegar a construir entonces mis chicos se iban a realizar o yo les iba a proponer que realizaran actividades de recuerdo de comprensión de aplicación de análisis de evaluación porque mediante ello iban a llegar a la construcción de lo que había definido en mi objetivo esa era la secuencia didáctica en concreto veamos un ejemplo veamos un ejemplo tenemos aquí considerando un objetivo de aprendizaje o aprendizaje esperado que ustedes lo pueden manejar así de secundaria en primer grado con el tema la biodiversidad vive en los androides donde el objetivo o el aprendizaje esperado lo que viene en el programa es apreciar el uso de la tecnología pero este no me da gran idea de lo que es un verdadero aprendizaje esperado por ello es que yo lo debo considerar y lo debo convertir a un verdadero aprendizaje esperado u objetivo como le llamaban en aquel entonces y entonces quedaría de esta manera apreciar el uso de la tecnología valorando la utilidad de robots en la vida cotidiana mediante un artículo crítico escrito con máximo de tres errores que era la manera como formulábamos los objetivos en aquella época y esta era mi secuencia así desarrollaba yo mi secuencia en primer lugar el primer nivel que maneja Bloom es el de conocimiento el de recuerdo podría yo definir estas actividades considerando los verbos de ese nivel listar en su libreta qué tipo de tecnología tienen en su escuela y casa reconocer la llegada de los robots y su interacción con los hombres etcétera aquí van a ver un video definir la utilidad de la tecnología en su vida cotidiana en lluvia de ideas ante el grupo cerraba yo el nivel de conocimiento pasaba el nivel de comprensión identificar mediante la lectura de su libro página 56 la necesidad de la tecnología discutir en parejas los pros y contras del uso de robots etcétera y expresar sus conclusiones como maestro yo debería tener el tacto para definir hasta dónde podía llevar este nivel o los diferentes niveles consideraba que hasta ahí podríamos cerrar el nivel de comprensión pasábamos al de aplicación y aquí solamente definía definía una sola actividad ilustrar en un dibujo cómo serán los androides en el siglo 21 y su hizo en la vida cotidiana pasaba al nivel de análisis también consideraba que con una actividad era suficiente era comparar en un cuadro de doble entrada la vida futura con robots y sin robots y llegaba entonces al último nivel que es el de evaluación que es donde está el verbo apreciar y aquí ponía escribir en un reporte de media cuartilla su apreciación sobre el uso y utilidad de la tecnología en su vida como podemos apreciar aquí se fue desarrollando una secuencia en la cual como dice como decía Ralph Tyler y Hilda Tava en la idea de ir profundizando para que el chico vaya ganando conocimiento y habilidad en un nivel de jerarquía superior esa es la idea de la secuencia dividíamos en algunos casos los tiempos de trabajo para tener una mejor organización poníamos los diferentes recursos o material didáctico a utilizar y bueno definíamos también la evaluación con la cual íbamos a trabajar esta es básicamente la idea de secuencia y es como debemos trabajar si se dan cuenta pues si hay actividades de inicio lógicamente todo hay un inicio seguramente hay desarrollo y así como seguramente hay cierre pero no significa que yo me tenga que ubicar solamente en ello sino significa que debo considerar los niveles de desarrollo jerárquico que nos marcó Benjamin Bloom en su taxonomía ese es un primer ejemplo veamos a un segundo ejemplo pero ya no tanto utilizando la taxonomía de Benjamin Bloom sino sobre todo utilizando las nueve fases de Gagné para el diseño instruccional eficaz y aquí las tenemos que seguramente por muchos de ustedes es conocida porque es base del trabajo de los docentes conocer este diseño instruccional porque es uno de los que mejor nos ilustra sobre el trabajo que hacemos los docentes y las nueve fases o eventos como le denomina él o como se puede traducir del inglés al español son las siguientes ganar la atención expresar los objetivos estimular el aprendizaje previo aquí es donde rescata con esta idea del aprendizaje previo a los escritos de David Ausubel que ya en aquellos entonces estamos hablando de los años 70 ya se socializaban de manera muy fuerte en Estados Unidos presentar el contenido proporcionar orientación del aprendizaje lograr un desempeño realimentar y evaluar el desempeño de manera y bueno cerraríamos aquí con mejorar la retención y la transferencia al trabajo aquí está ya más explicada seguramente en algún momento ustedes pueden ponerle un mayor atención y leer cada uno de los aspectos que se hacen dentro de cada una de las nuevas fases y las caracteriza qué es lo que se tiene que hacer en ellas pero vamos directamente al ejemplo supongamos que parto de trabajar el tema de los triángulos equiláteros y siguiendo mejor dicho los eventos de Gagné pudiéramos decir que vamos de esta manera en primer lugar para ganar la atención yo lo que voy a hacer es que los chicos consideren la variedad de triángulos por lo tanto lo que tendría que hacer es mostrarle una variedad de triángulos generados por computadora y partir de una pregunta que es un triángulo equilátero y con ello me voy a ayudar de un video que está en YouTube y que habla de los triángulos equiláteros ya pasé este primer evento voy al segundo evento informar a los alumnos sobre los objetivos y entonces el objetivo que les expreso es que ellos van a dibujar triángulos equiláteros de acuerdo a sus características y para reforzar esta idea de las características de los triángulos equiláteros también les solicito que revisen un video en YouTube que a lo mejor yo se los puedo dar o simplemente ellos pueden dirigirse a la plataforma tercer evento estimular el recuerdo del aprendizaje previo ¿cómo lo voy a hacer? revisando algunas definiciones de triángulos si ya tuve una clase anterior sobre lo que es un triángulo que debió hacerse ¿no? o tipos de triángulos pues es lo que yo voy a estimular y quizá hasta les pueda pedir que revisen su libro de texto en la página 75 y ya les presento el contenido central donde les doy la definición de triángulo equilátero e información complementaria en un texto y bueno me puedo ayudar de un texto de PDF de Pascual Jara y Seferino Ruiz que se llama Triángulos termino ese evento sigo al quinto que es proporcionar orientación del aprendizaje y ahí les muestro cómo crear triángulos equiláteros dándoles diferentes instrucciones escritas y ahora los llevo a que muestren su desempeño que es una de las grandes propuestas que hizo Robert Gagné y se le pide entonces a los chicos que creen o diseñen cinco ejemplos diferentes de triángulos didácticos utilizando su libreta triángulos equiláteros perdón utilizando su libreta el siguiente evento suministrar realimentación donde lo que se hace es valorar los ejemplos como correctos o incorrectos y uno les puede decir ciertas explicaciones de por qué están bien por qué están mal o qué necesitan porque aquí la clave es la realimentación y por último ya que corrigieron sus errores ahora sí vamos a valorar vamos a valorar se les pone a hacer otros ejercicios de triángulos equiláteros y ya se hace la valoración o evaluación ya lo entregan los chicos aquí calificamos lo entregan los chicos y para que demuestren su retención y hagan una transferencia de lo que aprendieron entonces les voy a pedir que identifiquen a partir de ciertas imágenes si hay ahí triángulos o no equiláteros y que argumenten sus características si me puede ayudar de otro tipo de cosas papiroflexia un video de youtube o otro video de youtube por ejemplo triángulos de la vida esta era básicamente la secuencia didáctica que se manejaba con Robert Gagné con nueve eventos y en cada evento diferentes actividades pero lo importante era ir desde ganar la atención hasta que ellos mostraran mostraran que habían aprendido en cosas cotidianas de la vida de su vida concreta esa era básicamente la idea de las secuencias la idea de las secuencias la crítica que recibió Gagné en su momento fue que esto era muy programático que era una especie de recetita a seguir por lo tanto no era posible seguirlo sin embargo ayudaba muchísimo porque la parte creativa era lo que uno desglosaba de actividades en cada evento y nos iba guiando para ir desde lo más sencillo de los estudiantes hasta lograr su transferencia no solamente se quedaba con el conocimiento sino la idea era que llegara a la transferencia una cuestión vital en los procesos de competencias o de desempeños competenciales y hasta ahí cerraría yo esta primera parte y entonces viene la pregunta ¿por qué sugiero que ya no debemos utilizar secuencias didácticas? por una razón muy sencilla porque en la actualidad estamos desarrollando competencias y esto renueva la forma como nosotros planeamos y además algo mucho más importante el enfoque de competencias sobre todo privilegia la educación centrada en el estudiante entonces las secuencias didácticas lo que privilegiaban era una educación centrada en el maestro porque era el maestro quien definía lo que los estudiantes deberían hacer y los estudiantes lo único que hacían era ir acatando y sobre todo ir obedeciendo esas instrucciones que el maestro le hacía y el estudiante se convertía en un ser pasivo tanto en pensamiento y solamente era en activo para desarrollar lo que el maestro le pedía pero esto cambió cambió de manera muy fuerte con la llegada de las competencias y el enfoque que le dieron desde un fundamento pedagógico toda la escuela francófona porque aquí es el estudiante precisamente el que va a poner en actividad todas las acciones ya no es que el maestro le diga y él solamente obedezca como robot ahora hace esto ahora contesta esta página ahora resuelve este ejercicio ahora te voy a pedir que hagas esto no el estudiante en este enfoque por competencias lo que gana es sobre todo una mayor autonomía en realizar las cosas sino que a veces pensamos que los chicos no quieren hacer las cosas o no van a saber hacerlas quizá quizá deberíamos cambiar nuestra forma de entender la posibilidad de autonomía de gestión de aprendizaje que manejan los estudiantes porque a lo mejor los estamos limitando nosotros desde nuestros prejuicios y no entendemos que los chicos tienen una nueva forma de entender los procesos de aprendizaje ese es el segundo aspecto y el tercer aspecto pues bueno que para desarrollar competencias ahora se trabaja con metodologías diferentes ya no es la metodología a veces es positiva o la metodología centrada en el docente sino ahora son metodologías centradas en el estudiante donde él pone el acento en sus procesos de aprendizaje que por sí mismo puede crear o con ayuda o con ayuda de sus compañeros y ahí las nuevas metodologías como aprendizaje basado en problemas aprendizaje basado en investigación aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje basado en retos precisamente lo que buscan es que los chicos se activen y sean los chicos los que promuevan diferentes actividades para lograr el aprendizaje o las metas de desempeño o el aprendizaje esperado y se pasa se pasa precisamente de un control de los procesos porque eso era lo que hacíamos los docentes controlar los procesos a una gestión activa de los estudiantes a una gestión activa de los estudiantes de sus propios procesos de aprendizaje por eso es que hay este brinco de un enfoque centrado en el maestro a un enfoque centrado en el estudiante porque con estas metodologías es lo que se pide y estas metodologías demandan trabajar por tareas de desempeño y ahí es donde las secuencias didácticas desaparecen estas cuatro metodologías y algunas otras muy importantes demandan sobre todo que se planeen por tareas de desempeño y las tareas de desempeño no es decirle lo que el chico debe ir haciendo pasito a pasito sino es plantearlas para que el chico tenga libertad autonomía para el desarrollo de los trabajos que se le están pidiendo por eso es que con estas metodologías con el enfoque de competencias y si verdaderamente queremos impulsar el enfoque centrado en el aprendizaje o centrado en el estudiante dejando a lado los prejuicios de que no pueden hacerlo de que no lo van a lograr si no se los enseño de que no es posible que ellos hagan las cosas de que no saben etcétera si dejamos de lado esos prejuicios tenemos que aprender a planear de otra manera y ahí es donde las secuencias didácticas pierden sentido en la actualidad un grave error es pensar que las competencias se desarrollan cuando el maestro define qué y cómo va a hacer las cosas el chico por lo tanto tenemos que recuperar la esencia de trabajar mediante tareas de desempeño y plantearlas de una manera eficaz en otro webcast lo manejaré y cierro con esto claro si tú consideras que tu proceso didáctico está centrado en ti como maestro puedes seguir planeando por secuencias pero ojalá te bases en un diseño fundamentado pedagógicamente en un diseño instruccional como los que te he mostrado aunque eso te recuerdo era ochentero era ochentero entonces ese es el reto después de 30 años 40 años tenemos que renovar nuestras formas de planear y me parece que las secuencias didácticas quedarían fuera en este sentido muchísimas gracias por su atención y nos vemos en otro webcast gracias